Si buscas un piso en pleno centro de Nájera, con la cocina curiosa, baño con plato de ducha, calefacción y una terrazal, paseo San Julián, para hacer algo de vida afuera, entonces tienes que ver este. Dame un minuto. Por cierto, antes de comenzar la visita quiero pedirte que si te gusta este piso, no lo descartes por precio. Dinos la cantidad que pagarías y nosotros te la peleamos. Y ahora sí, vamos a verlo. Como te decía, en pleno centro de Nájera, paseo San Julián, parque, piscinas, el piso que quiero que veas está aquí, en este edificio, en el número 2. El edificio reformado, como ves, planta baja y tres alturas, dos viendas por planta, ocho vecinos en total. En nuestro me quiero que veas un segundo. Como ves, no hay ascensor, poquitos rasgos de comunidad y solo 37 escalones para llegar a él. Acompáñame. Mostrarte la distribución. Es este pasillo, es que hace distribuidor para salón y dos dormitorios al paseo San Julián, orientación oeste sol de tarde, y cocina, baño y otros dos dormitorios al patio de manzana, orientación este sol de mañana. Es decir, muchísima luz durante todo el día. Y ahora vamos a recorrerlo. Esta, la cocina, como te decía antes, curiosa, con todo lo que necesitas. Por aquí, salón con terracita. Tráete en el mobiliario, eso lo pones tú. Por aquí, el baño, plato de ducha. Este, el primero de los dormitorios, al paseo San Julián. Este, el segundo. Por aquí, el tercero. Una pequeña despensa, que siempre viene bien. Y este, el cuarto de los dormitorios, también al paseo San Julián. El piso cuenta con calefacción individual de gas, es decir, pagas lo que consumes. Y en cuanto a materiales, las puertas de madera, el suelo de parqué, las ventanas de aluminio con cristal de climaliz, que aislan perfectamente del exterior. En resumen, un piso en pleno centro de Nájera, a buen precio y con poquitos gastos de comunidad. Ven a conocerlo.